Muy buenas tardes amables televidentes de Conversación Franca por este su canal, Sumundo TV. Aquí estamos, como de costumbre, de 4 a 5 de la tarde por todos los canales que reproducen a Sumundo TV. Estamos en el 101, 111 de Claro Televisión, así como también el canal 46 de Wynn Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon o Fire TV y en más de 50 sistemas de cables en las provincias del país. Para la diáspora residente en todos los Estados Unidos y el continente americano, estamos a través del satélite EUTEL y en las redes sociales, como de costumbre, después a las 5, 5 y 30, usted puede buscar en Sumundo TV su programa Conversación Franca correspondiente a este día y ahí puede hacer todas las observaciones, las críticas positivas y negativas de este espacio. Mire, hoy el presidente Luis Abinader se reintegra a su vida normal. Después de haber sido detectado oficialmente con COVID el pasado miércoles, el presidente se retiró a su hogar a esperar su recuperación. El presidente, sin duda alguna, pues es un hombre de trabajo, un hombre que le gusta estar al frente de la responsabilidad que le asignó el país en el año 2020 cuando eligió presidente de la República. Presidente, sé que no se sintió bien este fin de semana porque él quiere estar en su agenda. Quiere ser como muy bien lo han llamado algunos críticos de él. El hombre orquesta, el hombre equipo, delegó algunas responsabilidades en la honorable señora vicepresidenta de la República para no detener esa agenda presidencial de inauguraciones, de contactos en todo el país. Hoy, temprano en la mañana, el presidente Abinader acudió a la sede del Palacio de la Policía Nacional para encabezar los acostumbrados ya encuentros relacionados con la seguridad ciudadana de la República Dominicana. Este es el tercer encuentro que se lleva a cabo en la sede del Palacio Presidencial. Allí se dieron cita el Consejo Superior del Policial, los altos mandos militares y policiales, el ministro de la defensa de la República Dominicana. Esta es la cuarta, la cuarta vez, dije la tercera, la cuarta vez que el presidente de la República, Luis Abinader, pasa a revista a lo que es el grave problema de la seguridad ciudadana. Uno de los peores problemas que tiene la República Dominicana en las últimas décadas. Recuerdo como ahora, recuerdo como ahora estando yo, como dirían los venezolanos, estando yo un chamito, donde el país tenía una inseguridad enorme, se prohibió, estamos hablando de la década de los 70 por allá, se prohibió transitar dos personas en una motocicletas, porque el que iba detrás era el que baleaba, asesinaba al policía y lo despojaba de su arma de reglamento. La vida del policía estaba en un hilito. Entonces, esa parte, esa parte de la historia de la República Dominicana se entendía superada. Pero ahora hace tiempo que no veo una persona que exhibe con orgullo una cadena de oro, unos aretes de oro que le gustan mucho a las damas, vestir elegante, usar esas prendas de oro, un anillo de graduación. Ya los anillos de graduación, incluso las universidades, no han cambiado, ya no es de oro 14. El caso de la OAS que tenía oro 14, oro 18, eso desapareció. Ya es, en el caso de las otras universidades que no es la autónoma, lo que te hacen es un simulagro, una mezcla de metales, pero no son anillos de graduación fabricados con metales preciosos, producto de la delincuencia. La delincuencia, eso ha cambiado bastante. Entonces, el presidente Abinader, un hombre que ganó el solio presidencial en el año 2020, prometiendo que iba a reducir en el primer año de su gestión gubernamental al 50% la ola delincuencial que se registraba en el año 2018, 2020, 2019. Al 50% en el primer año. Y el presidente Abinader ya en los próximos días estaría cumpliendo el tercer año de gestión gubernamental y nada, nada, nada. No ha ocurrido nada al respecto. ¿Qué debería ser mayor? El control. Porque no olvidemos que el presidente Abinader asumió la conducción de la administración pública en plena pandemia. Los delincuentes estaban de vacaciones. ¿Por qué? Porque había los famosos toques de queda y había que estar en la casa, obligatoriamente. No había de otra. Porque el que encontraban a la calle por lo menos amanecía preso. Entonces, esa fue una oportunidad de oro que tuvo el presidente para, al concluir la pandemia, al concluir los famosos toques de queda, pues la ciudad, el país, la República Dominicana quedara bajo la tutela, bajo la protección de los organismos de protección del país, los organismos de seguridad de la República Dominicana. Pero no ha sido así. Esto se le ha ido de la mano a la presente gestión gubernamental y todos vemos cómo día tras día aumentan los actos delincuenciales, no sólo en el gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, muy especial, que se tenía como una de las zonas más inseguras del país con mayor tasa de criminalidad y delincuencial, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Norte, sino que ya es prácticamente un día a día en todo el territorio nacional. Salvo, salvo, y he conversado este fin de semana con un joven que reside allá en el este, en Punta Cana, esos lugares, Punta Cana, Casa de Campo, los lugares VIP de la República Dominicana en materia turística, ahí sí es verdad que hay una garantía de seguridad. ¿Por qué? Tanto los organismos de seguridad del Estado como la seguridad privada de esos establecimientos turísticos del país se empeñan en garantizar la seguridad porque ningún turista sale de su país a ir a estar inseguro en otro país, donde va a gastar dinero, donde busca diversión, quizá está de luna de miel, quizá está de aniversario de boda, quizá está de aniversario, de, 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 celebrando la declaración de amor que le hizo a una dama. Entonces, nadie va a arriesgar su seguridad y su dinero yendo a un país donde recibe niveles altos de delincuencia, como la República Dominicana. Entonces, como esos turistas vienen al este del país, esa zona del país privilegiada, reitero, pues se empeña mucho en vender esa imagen hacia el exterior, que la seguridad de Punta Cana, Cacana, no depende de los organismos de seguridad del Estado Dominicano, sino que es una seguridad propia, así es. Ahí no se pierde un alfiler, un alfiler en Cacana, Punta Cana, no se pierde. Y aquel que delinque, sabe que está preso de inmediato, sometido a la obediencia, como debería ser todo el país, toda la República Dominicana debería exhibir esos niveles de seguridad. Pero, lamentablemente, una gran parte del país está en Macondo. Otra parte que quería tocar en este bloque, para luego en el segundo bloque tratar la parte política a fondo, es una información que me ha dado una fuente de entero crédito, que hace algunos minutos, en la mañana de hoy, la Junta Central Electoral confirmó el reconocimiento al partido del señor Antonio Martes, que se llama Primero la Gente, y al partido del recién, vamos a decir recién renunciante del Partido de la Liberación Dominicana. Julio César Valentín tiene menos de un año que renunció del PLD. Increíble. Y ya la Junta Central Electoral le está reconociendo un partido político. Sin embargo, otras personas tuvieron que transitar un camino tortuoso y difícil para lograr que la Junta Central Electoral le reconociera su partido, como es el caso del señor Rafi Trujillo, un ejemplo, que no es santo de mi devoción. Entonces, ese señor tuvo que durar, creo que del año 2019, estaba tratando de que se reconociera un partido político, y ahora recientemente se la reconoció Antonio Martes hizo lo mismo en el año 2020, trató de buscar el reconocimiento de ese proyecto político que se llama Primero la Gente, que tiene como nicho de público todos los conductores, todos los empleados de sus empresas y los familiares de los empleados de sus empresas de transporte de pasajeros interurbanos. Pero me sorprende bastante la decisión que tomó el Pleno de la Junta Central Electoral con relación al proyecto del licenciado Julio César Valentín, ex senador de Santiago de los Caballeros, que ahora pues va a decidir tener el logro de lograr reconocer un partido político en el menor tiempo que lo ha hecho dominicano alguno. Es un logro, es un logro. Entonces, no sé qué pasó ahí, cómo funcionó la Junta, qué le pasó al doctor Román Jaque, que es el presidente del Pleno de la Junta Central Electoral. Para mí es una persona honorable, una persona respetable, y que quizás, que ahora hay que hablar de quizás, quizás no se presta a ciertas acciones indecorosas. Yo creo que sí, creo que sí, que es un hombre probo, y que es un hombre que hasta ahora nadie ha podido señalarlo con el índice del dedo derecho, de la mano derecha, como de manera negativa. La única vez que se le pudo señalar, cuando la gestión pasada lo despojaron de su seguridad, siendo él el presidente del Tribunal Superior Electoral, en plena calle, a plena luz del día, a plena calle. Esa es la única vez que se hizo mención pública del doctor Román Jaque en un escándalo, y no él que produjo el escándalo, sino quienes emprendieron esa acción contra él. Pero pienso que ahora es el Pleno que debe dar explicación y solicitar a alguien esta explicación, porque aquí, salvo nosotros, que lo hacemos responsablemente, y podemos incluso encobrar una instancia a la Junta Central Electoral que nos explique cómo es que Julio César Valentín logra en tiempo récord el reconocimiento de una entidad política. Si tiene los locales que exige la ley electoral, si tiene la membresía inscrita que requiere la Junta Central Electoral para reconocerle un partido político. Entonces, hay que ver, yo no he conocido el primer dominicano que es de la dirección central o de la dirección política del partido que encabeza Julio César Valentín. No he conocido el primer dominicano o dominicana que pertenezca a esa entidad política, a diferencia de una persona que no es santo de mi devoción y que hay que dejarlo, que siga su transitar y que sea el pueblo que le pase factura al señor Ramfi Trujillo, que casi siempre que convoca a los medios de comunicación, aunque sea alquilado, se ve rodeado de mucha gente de gente que da la cara, no están a espalda, escondidas. En el caso de Antonio Marte, yo quiero también conocer un dirigente importante del partido del señor Antonio Marte, porque solo es él que habla de su proyecto político, primero la gente, solo él. No he escuchado el primer o primera integrante de esta entidad política, me imagino, que tiene que ser su esposa, sus hijos, que le atienden sus empresas, sus empleados de mayor confianza, lo que dirigen esta entidad política, que se dice en el argot de los políticos, que es un partido de guagüero, de guagüero, de choferes de guagua, cobradores de guagua, sin denigrar, sin denigrar, sin denigrar a nadie, porque todo el mundo tiene derecho, el legítimo derecho, a hacer vida política, pero que se dice que ese es su blanco de público y que muchos de ellos están por obediencia al jefe, como decimos en el buen dominicano. Entonces vamos a esperar que se conozcan esta gente, que se conozcan. ¿Por qué? Porque estamos en la ruta crítica de cara a los procesos electorales del año 2024 y ahora todo el mundo en esta efervescencia política que vive el país quiere tener su parcelita para negociar, para negociar porque esos partidos lo que buscan es negociar. En el caso de Julio César Valentín se dice que lo que estaba buscando era esa patente de Corzo para negociar con el partido revolucionario moderno la posible candidatura a la alcaldía de Santiago de los Caballeros, que no sé qué hará el PRM ahí. Porque dirigentes importantes de esta entidad política reclaman tener el derecho, el legítimo derecho de ser candidato a la alcaldía de Santiago de los Caballeros. Recuerden que Abel Martínez, que es el actual alcalde de Santiago de los Caballeros, sale, automáticamente sale de funciones en febrero del próximo año cuando se elige el nuevo alcalde. Él debe estar ahí porque es el candidato presidencial del PLD, pero debe estar ahí hasta tanto, se elige una nueva autoridad. De lo contrario, si la ley electoral lo obliga, debe renunciar ya cuando se proclame su candidatura y dejar en funciones la vicealcaldesa. Pero ya no va a estar más Abel Martínez a partir del próximo año 2024 al frente de la alcaldía de la segunda o tercera ciudad en importancia de la República Dominicana, como lo es Santiago de los Caballeros, el verdadero Santiago, no Santiago Oeste, sino el verdadero Santiago, el centro de Santiago de los Caballeros. También el PLD dio una muestra de vida, de que existe, de que aún respira y de que está ahí en el mismo trayecto del sol esperando el desarrollo, el discurrir de los días para demostrarle al país, a sus adversarios de la oposición y a los adversarios del gobierno central que el partido fundado por Juan Bosch en el año 1973 todavía existe y que podrá existir un poco más, que todavía la vorágine del partido gobernante PRM no lo ha destruido, que todavía la migración hacia el naciente partido en las interioridades del PLD Fuerza del Pueblo no ha sido total. Pero, pero, el PLD tenía que dar esa muestra, esa demostración que dio de que existe, de que todavía vive el pasado sábado. Y digo esto porque estamos sumergidos en la ruta crítica de los procesos electorales del próximo año 2024, donde las y los dominicanos iremos a las urnas a elegir nuevas autoridades municipales y de distritos municipales, nuevos diputados y senadores, y lo más importante del proceso electoral, quien se colocará la banda presidencial a partir del 16 de agosto del próximo año 2024, después de haber sido elegido el 19 de mayo del próximo año 2024. Entonces, de cara a esas citas con la democracia que tiene el país, el PLD, que ha estado muy golpeado como marca, muy golpeado, por la forma abrupta en que salió del gobierno, por las acusaciones con la elaboración de múltiples expedientes que han tenido una gran parte del funcionariado de las gestiones gubernamentales que encabezó Danilo Medina Sánchez, incluyendo nada más y nada menos que su ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, que su ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta, nada más y nada menos que quien protegía la seguridad, quien era el encargado de la seguridad del presidente de la república, el general Cáceres, todos estos funcionarios, ex funcionarios de la república, ah bueno, quien velaba por el buen uso de los fondos del Estado Dominicano, la Contraloría General de la república, todo esto han sido procesados sus hermanos, han sido judicializados, el ex procurador general de la república, el jefe del ministerio público, Jean Alay Rodríguez, el abogado acusador de parte del Estado está siendo procesado judicialmente, entonces todo esto, golpeo sistemático, provocaron que la marca PLD se viera muy mellada, muy maltratada, entonces el PLD tenía que sacudirse, comenzó haciendo algunas marchas locales de calentamientos para culminar este pasado 8 de julio con esta gran marcha caravana en un tramo de la avenida Duarte, no la tradicional marcha caravana que hacía el PLD desde la cabecera del puente de la 17 hasta culminar en el parque Eugenio María de Hostos en el malecón de la República Dominicana, de la capital dominicana, sino desde la avenida Duarte con Pedro Livio Cedeño bajando toda esta avenida comercial, esta arteria comercial que siempre está congestionada de gente hasta llegar al malecón, entonces esa fue la muestra de fuerza que dio el PLD, ¿cuánta gente pudieron haber ahí? Bueno, no vamos a contarlo, pero sí yo creo que la cantidad, la asistencia fue buena, la asistencia fue buena y que esto le garantiza al PLD como marca mantenerse y sentarse ya de manera si se quiere honrosa en la mesa de negociaciones de cara a los procesos electorales del 2024. Llamó mucho la atención, nunca se había visto esto, la esposa de un candidato presidencial, la señora Nayoni, la esposa de Abel Martínez dirigirse a las féminas que estaban ahí presentes, ella pensó que esa era una marcha de mujeres, se confundió, se atrapoló pensando que estaba en la marcha de mujeres que hizo la fuerza del pueblo, quizá pensó eso, se no olvidó que estaba en una marcha de hombres y mujeres que siguen que siguen al partido de la liberación dominicana y que en esta ocasión tienen como candidato presidencial a su esposo el señor Abel Martínez. Llama mucho la atención que justamente en el momento en que se efectuaba esta marcha del PLD, el exíndico del PLD en el municipio cabecera de la provincia de Xpayab, Boca, el señor Cabral, Cabral pues renunciara, renunciara y se juramentara en el PRM, ya la había renunciado, perdón, pero que se juramentara en el PRM, llamó mucho la atención porque quizá tenía como objetivo deslucir un poco esa actividad del PLD, pero todo en política obedece a una planificación, los estrategas del PRM entendían que era importante que se hiciera esa juramentación ese día, bueno, y se hizo, bueno, simultáneo a esto también, a la marcha del PLD, a la juramentación del señor Cabral como alcalde de Boca en las filas del PRM, el partido que lidera el ex presidente de la república, Leónel Fernández, estaba realizando dos actividades importantes, varias actividades, pero dos de ellas sumamente importantes, primero, que el señor director tiene imágenes de esto, del proceso de inscripción de los precandidatos a puestos de elección popular en todo el territorio nacional y en el exterior, prácticamente aquí en la capital dominicana, allá en la sede principal de la fuerza del pueblo en la avenida Simón Bolívar, a la esquina del doctor Báez, pues acudieron miles y miles de simpatizantes de la fuerza del pueblo acompañando a los precandidatos a senadores, alcaldes, senadores, diputados, regidores, para darle un espaldarazo, ese fue el proceso de inscripción que se llevó a cabo en todo el territorio nacional aquí, la fuerza del pueblo luego emitió un comunicado de prensa donde dijo que se inscribieron 4.244 precandidatos y llama bastante la atención que de esa cantidad casi el 29% correspondió a mujeres y un casi un 19% correspondió a jóvenes a jóvenes de 18 a 36 años de edad eso es sumamente importante significa que el nicho de público de esta entidad política de esta joven entidad política es muy esterogéneo muy variado bueno aquí esas son las imágenes de la actividad del presidente Leónel Fernández de Nueva York la que veíamos anteriormente a esta actividad fue un concierto en Harmony Center de Nueva York que el presidente Leónel Fernández fue a recibir el saludo de esa diáspora agradecida residente en la ciudad de Nueva York agradecida del presidente Fernández porque la modificación constitucional del año 2010 le dio a nuestra diáspora la oportunidad de elegir representantes de elegir diputados de que ya dejara de usarse los residentes de los Estados Unidos solo para buscar recaudaciones no también se deben usar para tener parte del poder político el presidente Leónel Fernández estuvo ahí en Nueva York más de 5 mil personas me puede pasar la imagen anterior más de 5 mil personas se dieron cita a este a este evento que adivinen que hay un video también adivinen que que pasó con este evento lo que estuvieron ahí repleto repleto tepe tepe como dicen pero todas esas personas que están ahí pagaron entre 100 y 200 dólares aquí 100 pesos y 200 pesos no es nada pero hablar de 200 dólares estamos hablando de alrededor de 11 mil pesos un poquito más de 11 mil pesos dominicanos entonces todo el que tuvo ahí pagó de 100 a 200 dólares en el Armory Armory Center en un lugar con capacidad para más de 5 mil personas pero que sucede el cuerpo de bomberos de la ciudad de Nueva York no autoriza más de 5 mil personas este evento porque los pasillos deben quedar limpios para transitar para cualquier eventualidad entonces me decían los amigos que estaban acompañando al presidente Fernández en esta actividad que se ayer en la mañana se trató de buscar la autorización del cuerpo de bomberos de la ciudad de Nueva York para que permitieran el ingreso de 2 mil personas más y creo que se lo concedieron el ingreso de 2 mil personas más lo que significa que el presidente Leónel Fernández debe estar muy contento porque viene con una buena cantidad de dinero que recaudó para gastarlo en esta etapa crítica de la pre-campaña electoral donde se están eligiendo mire ese video quiero que el señor director le dé audio para compartirlo junto a ustedes para que ustedes vean la forma en que el presidente Fernández agradece a los dominicanos que asistieron a ese evento mire la jueza Yanivet Rivas del sexto juzgado de la instrucción del distrito nacional está en estos momentos en proceso de reflexión analizando todo lo relativo al expediente de los entramados de corrupción supuestos entramados de corrupción coral y coral 5G el tribunal se reservó el fallo para ponderar las pruebas aportadas en este caso por el ministerio público en calidad de abogado acusador y por la defensa de los imputados en este caso que involucra a 30 personas y 18 empresas recordamos muy bien que dentro de lo implicado en este caso está nada más y nada menos quien fuera el jefe de seguridad del ex presidente de la república danilo medina sánchez me refiero al general adán cáceres la famosa pastora entre otros implicados en esos supuestos actos de corrupción y digo supuestos actos de corrupción porque hasta que no exista una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada es decir que concluya en primera instancia en apelación suprema corte de justicia y de ser necesario en casación por un tribunal en única instancia no se puede hablar de entramado de corrupción como dicen algunos medios de comunicación siempre hay que hablar de supuestos actos de corrupción supuestos porque el único calificado para condenar son los jueces y ni siquiera los jueces cuando conocen los casos en apelación dan como un hecho que esta persona es el autor de los hechos que se le imputan porque ahí tiene que concluir esa segunda etapa de un proceso judicial y de no quedar complacidas las partes si acude a la suprema corte de justicia para que la suprema corte de justicia refrende esa sentencia si no la refrenda la suprema está en la legítima facultad de enviar ese caso a un tribunal que lo conozca en única instancia y ahí si se convierte en la cosa irrevocablemente juzgada entonces vamos a esperar lo que va a decidir la jueza Yanivet Rivas del secto juzgado de la instrucción del distrito nacional que está ponderando si existen los suficientes elementos probatorios para que estos casos Coral y Coral 5G pues se vayan juicio a fondo no es que concluye hoy no no es que concluye no muy por el contrario ahora es que va lo bueno ahora es que podría iniciarse cuando se llame la apertura juicio a fondo este proceso judicial que podría extenderse quizás un año y medio o dos años más pero ahora es que pica y se extiende si se logra que ya en el mes dos meses tres meses podría estar conociéndose el juicio a fondo este caso pero imagínense usted con con 30 personas involucradas imputadas con 18 empresas imputadas habría que buscar escuchar abogado de esas 30 personas que la mayoría tienen más de un abogado los elementos que ellos entienden probatorio de la inocencia de sus 5 Coral 5G de la inocencia de su cliente la corrupción Coral y Coral 5G los actos de corrupción entonces eso podría extender un poquito incidentar este proceso por eso el ministerio público se ha empeñado en mantener la posición de 18 meses de medida de coerción y yo diría con sobrada razón porque quizás para el ministerio público los elementos son altamente probatorios de los actos de corrupción que pudieron haberse producido esos que están en pantalla son los primeros los principales imputados en el caso Coral 5G en el caso Coral simplemente estaba el general Adán Cáceres la pastora entre otros entre otros vergantes vergantes que supuestamente estafaron al estado dominicano con sumas millonarias en las gestiones gubernamentales del presidente Danilo Medina 2012 2020 28 años de gobierno que supuestamente pues el entramado de corrupción era enorme enorme según se ha podido detectar ahora pero pero hasta ahora no hay lo primero condenado y esos casos iniciaron prácticamente con el inicio de la gestión gubernamental ya la gestión gubernamental del presidente Abinader el próximo mes de agosto el 16 de agosto va a cumplir tres años y ahí se inicia la cuenta regresiva cada día pesa cada día cuenta entonces vamos a esperar que se produzcan las primeras condenas por lo menos que sea en primera instancia de estos supuestos actos de corrupción en lo que resta de la presente gestión gubernamental porque sin duda alguna es muy bueno acusar pero difícil probar en ocasiones muy difícil y miren que no tengo el privilegio no conozco a ninguno de esos imputados ni se pretenda creer que estoy defendiéndolo porque el que la hace la paga y si cometieron actos de corrupción supuestos actos de corrupción la justicia dominicana tiene que actuar no solo actuar con condenas penales sino también con la conficación de los bienes que pueden ser ilícitos que lo adquirieron producto quizá del desempeño en las funciones que tenían bajo su responsabilidad miren el presidente Abinader con la larga que le está dando como los abogados incidentalistas al anuncio de si va a aspirar o no a la repotulación presidencial pues se está convirtiendo ya en el presidente que más tiempo ha tardado en anunciar esto al país esta regla forjada por las costumbres de las anteriores leyes electorales ha cambiado porque el actual presidente Abinader dice que él podría hacerlo hasta en el mes de agosto hasta en el mes de agosto él no tenía problema pero no olvidemos contemporáneamente hablado porque el presidente Balaguer se decidía cuando se iba a inscribir porque siempre estaba en campaña cuando llegaba el momento del cierre de la inscripción de candidatos a la presidencia de la república ahí iban a las 12 menos 5 minutos de ese día iban corriendo los seguidores del presidente Balaguer a inscribirlo como candidato a la presidencia de la república se recuerda muy bien que el presidente Hipólito Mejía también pues tardó un tiempo prudente en anunciar sus intenciones a la reelección por lo menos a los 3 primeros años el presidente Hipólito Mejía se mantuvo diciendo que más adelante hablaría de eso y que no que lo de él eran 4 años y anunció 79 veces al país que no aspiraría a la reelección presidencial 79 veces Hipólito Mejía habló de esto sin embargo la vez número 80 cuando le tocó hablar a respuesta a requerimiento de la prensa de los periodistas pues ahí dijo que sí que iba el presidente Danilo Medina en el 12 cuando llegó al poder dijo que lo de él eran 4 años y ahí se iba para su casa que 4 años no es suficiente para él demostrar que él iba a ser un presidente pero como diría Hipólito Mejía le comenzó a tener cariño al carguito inmediatamente comenzó a tejer un muñeco chuki para chubárselo al ex presidente Leónel Fernández que no pudiera Leónel Fernández aspirar a ocupar nueva vez el solio presidencial en el año 2016 entonces ese ese muñeco que tejió Danilo Medina en sus tiempos de ocio en su casa fue el que puso a funcionar con cuerda y modificó la constitución del año 2015 la constitución del 2015 fue para permitir la repotulación de Danilo Medina y consiguió la repotulación y cómodamente la reelección con más votos que lo que consiguió su elección pero no conforme con eso todavía quería más el glotón quería modificar de nuevo la constitución en el año 2019 quería modificarla de nuevo para sacrificarse entre comillas por el país y repostularse otra vez ahí le falló todo porque recibió una llamada de los Estados Unidos del secretario de Estado del presidente Donald Trump el señor Pompeo le dijo mira mi país no lleva gusto que tú te repostules permitió Danilo Medina repartir al PLD en dos pedazos dividirlo imponiendo un candidato que no era el candidato de la preelección de una parte de los integrantes del PLD en ese entonces y ahí se selló la derrota del PLD con esa división que fue mortal en octubre del año 2019 así que vamos a esperar que el presidente Abinader tal y como ha prometido el próximo mes de agosto él dice que tiene hasta el 17 de agosto pues diga qué va a hacer si se va a relanzar si se va a lanzar o no todo indica que sí el problema es que los políticos a veces se la dan de rogar eso es para ahorita decir que le estaban rogando sus compañeros de partido como está haciendo Carolina Mejía en el distrito el PRM no tiene otra figura impactante como Carolina Mejía no ha hecho una mala alcaldía lo primero lo segundo es que cae bien en ciertos sectores entonces su padre Hipólito Mejía que ha dicho que ella no va a la relación pero Carolina no ha hablado per se y lo que se han lanzado a buscar la nominación a la alcaldía del distrito internacional por el PRM le queda muy chiquitito a Carolina diga usted el señor de la pintura Nenei con 598 millones de irregularidades según auditoría de la Contraloría General de la República dígame usted el señor Atala Alberto Atala no tiene nada el señor Aníbal que es diputado actualmente tampoco tiene nada entonces sin duda alguna la candidata potable que tiene el PRM para presentarla a la consideración nueva vez de los electores del distrito nacional se llama Carolina Mejía mire tal y como se tenía programado parece ser de parte de la jueza del sexto juzgado de la instrucción del distrito nacional Yaniver Rivas hace unos minutos dijimos que ya estaba ponderando todavía esto pues ya es un hecho ordenó la apertura a juicio a fondo de los acusados del caso Coral y Coral 5G general Adán Cáceres Raúl Girón el que dio un gran giro Juan Carlos Torres Robiú Miguel Ventura Pichardo Guillermo de Jesús Torres Robiú el ministerio el ministerio Jesús vino vino y vuelve involucrado en la investigación del ministerio público denominada operación Coral van a ser enviados a juicio a fondo también fueron enviados a juicio de fondo Erasmo Roger Pérez Núñez en mano financiera de Adán Cáceres según acusación Kelman Santana Hacienda Kelman Santiago Suárez David Padilla Epifanio Peña Lebrón Iglesia Bautista que preside la pastora que está en pantalla la magistrada Yanivel Yanivel Rivas rechazó declarar inadmisible la constitución en civil a los abogados del estado que reclaman la indemnización por la sustración de los recursos del erario bueno ahí lo fue bien Adán Cáceres no tendrá que pagar indemnización civil también rechazó la jueza la solicitud de exclusión de gran parte de las pruebas presentadas por el ministerio público de parte de los abogados de la defensa de los acusados lo que según el abogado de Adán Cáceres significa que es inminente que va a ser una apertura a juicio de fondo en el caso que encabeza el mayor general del ejército bautizado con esta operación como operación coral sin duda alguna pues se crea un precedente anteriormente en la república dominicana no se había procesado judicialmente hablando a un ex jefe del cuerpo de ayudantes militares si se quiere la mano derecha de un presidente de la república porque esos jefes de seguridad saben todo pero todo que lo saben porque el presidente no puede estar solo ellos tienen que estar ahí detrás del presidente de la república y se enteran de todo entonces pues primera vez vamos a esperar con ansia con deseo el desarrollo de este juicio a fondo esperemos que ya quizá el próximo mes se puede iniciar el juicio a fondo porque lo que se puede decir ahí sería sumamente interesante y en medio de un proceso electoral donde el presidente Danilo Medina no es candidato pero pero es el poder detrás del trono de Abel Martínez y que ha quedado muy lacerado por el sometimiento a la justicia de dos tres de sus hermanos entonces pues que le toque cerca como le está tocando con el caso del general Adán Cáceres es sumamente debe ser sumamente preocupante para el expresidente Danilo Medina que se negó a quedarse en el exterior tratando la supuesta enfermedad que padece el cáncer el cáncer vamos a esperar el desenvolvimiento de esta agenda judicial que se va a desarrollar en plena campaña electoral algo mortal para el otro partido gobernante el PLD vamos a esperar que salga airoso que quizás dé ciertas dificultades para demostrarse la culpabilidad o no de los acusados en este caso el caso Coral y Coral 5G mañana señores dios mediante volveré con más de conversación franca por este su canal su mundo TV su mundo TV